ni tan llaneros bienvenidos damas caballeros y niños al más importante prestigioso estelar todo lo que quieran el web show para la música llanera y por el folclore llamado ni tan llanero bueno señores yo creo que yo luis colmenares que está acá presente no necesita mucha presentación hoy en día porque ya esta cara es bastante conocida en las redes sociales aquí está un hombre que promueve la dieta la buena alimentación el consumo de vegetales y la carne cruda no y bastante vegetales como un iguana como hay cochino ni carne frita estimado bienvenido de verdad una hemorragia y yo salto de aquí porque este ahora yo con con esto de que ando dando más vueltas que la pun ventilador llegó para la casa y sale la mujer me aplaudiendo y yo digo ahora si es la que se subió la gasta la batea se puso la mujer me aloca y yo digo mejor porque tú me salí aplaudiendo pues estáis loca en cada manera de fritarme una sardina y para comer porque vengo cansado de tanto la vuelta y me dice que me dijo al tese de aplausos que se la comienla al que no hay nada más bueno hasta que vaina más vuelves colmenares mejor conocido está más pegado que chicle pupitre pero mejor conocido como que estábamos compañero de verdad compañero tiene 30 años de carrera muchísimos pueblos recorridos ha salido del país antes de hacer te verás ya había salido del país y como que como salido de donde del país vamos con una bar ni que es importante que empezar diciendo la trayectoria del maestro muchísimos años en la mente con maestro no maestro el que hizo el rabo al burro pero lo importante de nombre los 30 años trayectoria del profesor es que gracias a las redes sociales gracias a trabajos que hacemos en la parte digital este señor ahorita está más pegado que el pantalón de tu maestro cómo ha sido eso después de 30 años cantando de volverse más famoso que chayano bueno una especie nos parecemos mucho la barriga este fue una experiencia muy grande de verdad este tanto da vuelta paisano yo ya le digo pues yo vengo de cantar y yo no se te llegaron a ver a medir ya con simondía sí claro que sí eras amigo de chumita medio y amigo de chumita y toda esta gente y de mucho también iba a festivales antes festivales y después empecé a salir con chéberlán desprisco con rafael pérez atrás de esa gente por haber que se consigue y llegué y mucho a gorza también con ganas de que me metieran y no de volviera para atrás con los ojos lagañoso pues no amanece ahí con ganas que pero cuando uno no tiene un nombre de que de verdad así usted cante como canta si no tiene un apoyo no tiene un nombre olvídese compañero es difícil este mundo de la canta si no tienes un respaldo atrás menos que no ha pegado un tema si no ha pegado un tema eso es fuerte yo he visto yo te lo digo por experiencia propia porque yo vengo de cantar en simondía anda en distintos espectáculos cantando tanto le está contando ahora a la gente de máster evento que fue el que nos trajo para acá a chile gracias a ellos ayer a este que ahorita si tú cantando porque siempre que hoy desde el relleno de escombros como llamamos nosotros el tremendo relleno de relleno yo canto dos tres canciones pero ahorita como estoy cobrando los reales si tengo que cantar una orilla entonces la garganta de ese se pone un poco ronco yo digo yo a veces le digo bueno garganta mía si antes que no no cobraba nada y ver a un plato de sancocho estaba clarita ahora que estoy cobrado te vas a poner cómica te vas a poner de ahora es que le doy duro para ti como un caballo así cuando hay un charco que bueno que bueno y aquí estamos pariente este bueno después de 30 años gracias a dios lo que pasa que en ese entonces tampoco no existían las redes sociales las redes sociales como era yo monpatiño no existe a las redes sociales de broma a uno lo contrataban bueno antes que nosotros la otra parte de los de los cantantes como era cheo hernández este domingo garcía josé alineve esa gente los contratan porque iba alguien de otro pueblo otro pues le avisaba mira te vas a cantar en tal parte pero ya de la época de nosotros empezaron a salir los teléfonos y si lo llamaban a un desea mira este te estamos llamando porque en acá para cantar tal parte pero hasta ahí pues ahorita no ahorita estamos en un tiempo que todo se sabe pues este y los teléfonos como como también ayudan también destruyen pues fíjate tú que que yo me ha dado mucho a conocer por la parte criolla de la broma del ticto y eso las redes sociales porque yo voy a demostrar lo que somos nosotros el criollo el campesino que te bañas en el campo cortas leña juegas trompo todo eso y el teléfono también ha hecho que hasta los muchachos pierdan la cultura porque yo te digo por experiencia propia porque yo le digo los hijos míos y no vamos para que voy a cantar una finca voy para los toros y lo primero que dicen hay el trifa y papá eso es lo primero que que dice entonces no es como uno antes que uno antes iba por una vaina y a cantar o la con el papá de uno para casa un amigo que llevan a parrandear y uno lo que quisiera jugar con el trompo el papá entra la meta la vaina hasta montado a caballo de palo se pone una cola de mecate y se coleaba pero ahorita no acompañan está distinta la juventud y la infancia en esa época y eso es una de las cosas que me ha hecho pega a mí en las redes sociales por el contacto con los niños porque yo tengo muchos seguidores viejos muchachos niños todo eso me siguen porque ven las cosas que yo hago claro y se identifican por lo mayor cuando te comencé a seguir en redes sociales era porque me identificaba con muchas cosas del campo que yo decía mira yo soy cocinero y te veía cocinando en el campo y decía así cocinaba mi mamá así cocinaba mi abuela y eso ya tengo años que no sé qué es meterle una tiza un fogón porque ahora bueno es puro gasto la vaina pero es bonito de verdad mucha gente mucha gente al principio yo decía pásame la bayonesa entonces mucha gente mira bruto es mayonesa pero yo le digo mi mamá todavía de mamá mayonesa y a veces cuando yo pásame la bayonesa pero con vez de vanesco con vez de bayonesa mira luis y un vídeo casualmente que subiste hace poco en redes sociales con tu mamá comiendo y dije qué bonito de verdad esa relación que tienes con tu madre te secaba te limpia mientras comía y me quieres contar un poquito de tu familia donde viene donde naciste yo nací en acarigo porque las mujeres cuando hubo un pueblo pegado al estado portugués acariguar aure y las mujeres ahí cuando iban a dar luz que llaman que salen en el estado que van a dar luz le quedaban más cerca a caribos y la ambulancia la lleva para caribos las llevaban a pie y bueno yo nací en el caribos pero soy nativo de la miel del estado lado y bueno mi familia mi mamá mi papá si pasó por la barra el caldo hace tiempo tengo mi mamá y mis hermanos somos gente de campo gente humilde tenemos una finquita mi papá tiene una finca mi papá de una finca y le quedo a mis hermanos ok ya se la comieron y yo tengo una que y le pegó así como mal de zambito ok y entonces en la paz y hacia hacia así que tenemos uno de los que avispados le decía dijo en este rote la plata y papá le hacía así entonces yo había una casa hacia el frente y la tumbaron pensaba que era que él hace así y era que yo era así así yo aquí te vaya ahí yo yo papá yo papá y quién es lo que usted le dice el otro hermano mío papá aquí te va a ir a ir a la clave de enterrar plata en el balde se le decía papá pero me hable digan de usted no te la plata y como tiene amante sabito de cierra y la de san pablo le abrieron un hoyo allá con una máquina eso como una laguna buscando la morcota y una tina hace días y entonces yo después le metí unas pastillas yo soy Luis Nazario y él se llama Sandalio José y yo le dije papá ¿qué es lo que le hiciste a Sandalio? que él se le hacía así pues aquí te vas ahí ahorita que te vas a ir a la plaza lo dejaba el libro tú ahorita echas el cuento con jocosidad de bueno todo lo que pasó con tu familia pero yo te he visto a ti con el nudo en la garganta en el lado de prensa te dio nostalgia y de verdad que fue muy emotivo para los que estábamos ahí preguntando yo que estaba dirigiendo la rueda de prensa de verdad que fue muy emotivo ver que una persona con tantos seguidores que una persona que uno los ve a veces quien sabe hasta inalcanzable se sientan como un ser humano en una mesa a responder preguntas y se les hago el guarapo si claro porque tu sabes que uno le da sentimiento le da tristeza ver no solamente a los muchachos que se han criado con uno aquí hay muchachos que si no a ustedes porque son de la tierra de uno y uno los que aspira y quiere que se vayan para la tierra porque quien no va a querer estar en su tierra con su mamá con sus hermanos con su papá con su familia corre por donde tuve y viajante pues voy a ir para tal parte por el camino por la carretera con donde sea claro uno compartir con su gente y bueno esos correderos de niños claro pues una tristeza muy grande uno ve a su gente aquí en otro país así esté muy bien paisano si usted aquí tenga lo que tenga su tierra es su tierra hace falta hace falta porque lo vamos a negar uno puede estar afuera pero hace falta yo tengo una semana que yo tengo ganas de irme pero en España no te pasó lo mismo porque en España hasta que hayas quedado Luis te hago una pregunta antes de que explotara todo este tema de las redes sociales y comenzar a este tema de la cantadera yo te he visto por aquí tienes un camioncito que si yo tengo una finquita a que te dedicaba no cantar los fines de semana suplicarle a alguien que haga el evento de tal lado en tal parte hay una fiesta en Valticimeto ok este Gregorio Valle ok voy a llamar con Gregorio meterme ahí viejo entonces yo los fines de semana me ganaba que te digo 50 100 200 que es lo que uno cobraba ya en ese entonces ok mata un tigrito que llaman uno para su titi pues para sobrevivir la semana con el esposo y los muchachos y pagarle lo poquito que se le paga es el que tengo en la finca y allá tengo mis animalitos también tengo unos cochinos unas vacas de leche pero no dan leche dan es lástima y no dice con dolor de barriga con la risa él dice que le cuesta a veces canta una hora pero ese canta y echa cuenta es un grito de guerra de la familia o una palabra que se utiliza ya en el llano pues tú bajas a los carlos ya no de venezuela en cualquier parte o por diente por diente también es llano y no salta que tú salude y por lo menos hay muchas palabras que pasó mi pana o muchas palabras pero portuguesa que juegueñerito muchas palabras pero hay gente de respeto que tú vas a los campos señores y te dice cómo está don ramón como está compañero y dicen así este cómo estás en ustedes cómo está compañerito compañero entonces yo no sé un día estamos haciendo una comida y digo vamos a grabar y cuando ponía aquí estamos compañero los niños con este vídeo más viral que diga en este momento con este vídeo me fui me hice famoso me encarame en abatea me monté que sabe y puse que la mujer me sobra la barriga por la verija y eso me voy para arriba dos y tanto mucho y haciendo comida también haciendo comida pero te vas es una vaina no le como la comida al silbón comiendo mango ahorita porque yo me vine nos cuenta nos cuentan un poquito de ese personaje para que la gente de las redes sociales conozca quién es un muchacho que es de mi pueblo ok y es preata primo mío el primo mío y él 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 es poco recorso que a veces hay unos que estamos bien y otros que están mal y él se puso entregarse a una religión y entonces la región se entrega duró tres días sin comer entonces de una vez que yo me parece de ir para el parte de de una este mañana no pasa por la gente el hombre ya estaba casi listo ya entonces hay un dolor de cabeza a mí no parece que la casa me explota mejor receta el doctor menos usted tiene la sangre que parece petróleo muy gruesa usted tiene quedó una sangre entonces yo le dolió un litro y luego lo recuperé lo recuperé de que estaba casi listo hay algo que no lo pregarró bueno está yo como lo sé que la casa de gole y para acá compañero porque como hay una vaina aquí yo siempre hago comida ya iván y entonces con esa risa empezamos a disparar la risa y mucha gente me pregunta pero mucha gente a veces por lo menos hacemos porque yo hago dos papel por favor el papel que es de las redes sociales entonces hago comida y local web pero yo también trabajo que es cantar pues y entonces yo cantando mucha gente no sabe que para qué voy a este las redes sociales hemos hablado de eso 30 años de carrera pero tú tienes mucho muchos kilómetros andados en venezuela y te hemos visto mucho con rafael pérez que por ser claro un tema de él que se hizo muy viral en en tu voz también la voz de mil y galaví pero alguna anécdota que tengas contarnos de él o de chéverna de primo porque eres fanático también del cole o como la mayoría de todos los venezolanos alguna anécdota que tengas por ahí como cosas con alguno de esos cantantes en esas vías por ahí bueno con rafael pérez este tuve que puedas contar si no con rafael pérez me acuerdo yo que yo digo que parece mentira que rafael pérez yo pegué ese tema de rafael pérez y andando tanto con él una vez tuve que caminar 150 pisos a buscar porque tiene que andar con él estamos en el piso 25 subimos 25 en lo que estamos ya me dijo se me dio la crema de zapatos porque baja 25 mañana 50 y subiendo por el 75 con que ella me dijo se me quedó la presto como 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 500 500 piso tuve que yo le te encuentre de día anécdota de esto y el silencio que era tanto lo que pasa es que no había en ese escenario claro no está como callo que corremos como carne cruda porque no la pierna ya pierde lo poco de verdad que bueno el recorrido artístico todo lo que ha vivido con charme de control en cuál es el copero que tú puedes decir con yo quiero chaparrea no quiero con ninguno ni siquiera dio no me quiero meter esa rama y de esas coperas a cual quiere chaparrea más fue muy difícil pregunta es muy difícil porque él tiene esposa y le van a pegar en la casa sí claro no creo que es mejor nunca por otro lado que el chingui de correr se tiene la puerta después entiende la vida artística de luis y ahora él ha visto también en redes sociales bochichando contigo no 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 sale porque es que yo cuando estoy haciendo eso ya no está deseando para la escuela buscando a los muchachitos es que aprovechas que te dejan tiene que pegar bastante fuerte y los papás pegando también porque a nosotros nos criaron yo tengo el privilegio de vencido de la vieja escuela y yo recuerdo que como dijo marcos tovar el golpe enseña y el tiempo acopla sí claro mi papá me pegaba mira con un rejo le pegaba a uno le daban duro es que por eso yo digo ahorita que que antes enseñaban eran los cuerazos los cuerazos ahorita no ahorita tú no le puedes llamar a los muchachos porque te amenazas una vez te voy a llamar a los mismos conocen los artículos claro yo lo voy a llevar yo pero yo lo llevo para el campo y ella lo digo toma el teléfono y llamar el wifi porque es que todo está cambiado porque fíjate tú que lo mismo papá le ponen sobre el nombre a uno no le digan así porque está haciendo bullying no sé qué yo me acuerdo que mi mamá llegaba a la casa ya señora dónde está barrigue perra ya se lo voy a llamar entonces ya barrigue perra yo aquí está pero sobreviste a eso o tú hiciste bullying cuando los dos no son existía bullying salió ahorita yo le digo burling a esa vaina claro luís pregunta ya estamos finalizando esto pero no quiero no quiero cerrar el programa sin hacerte este pedir de este mensaje pases muchos años cantando como tú mismo lo dijiste es llamando pidiendo para que por favor te metieran a cantar en en clarima y ahora después de tantos años en que explotó tu carrera sí qué mensaje le puedes dar tú a estos cantantes que todavía o que estaban que están comenzando o estas generaciones que vienen de relevo que se están dedicando a la música y de repente dicen ya no quiero hacer más estaba en multicancer que el consejo que le pueda es que que sigan para adelante que no desmayen y que mantengan la humildad o tú sabes que éste le está contando mi compadre anívan para que la gente nos guía porque tú sabes por lo menos en el caso mío que tengo 30 años cantando deseando pasarme de fotos con nosotros cantante y con la gente hasta metido en un carro encerrado y a veces que ni les aire les sirve tengo un cartón echándome viento aquí está retrato conmigo los colegios te gusta este momento que está viviendo las claro compartir con la gente miren la humildad y la sencillez es lo que va por delante consejos a muchachos que están empezando a cantar que ahora quieren que son más que lo que reinaldo que armando que lo hicieron aquí encopetado oloroso olorosa a perfumado bueno no son así que hablar con la gente habla con uno compartir que con eso mire usted mata a cualquiera llega en cualquier parte le dan un plato de comida un jarro casero pues si te echo mire no lo va a mirar nadie yo que se lo digo compañero se lo digo por experiencia rapidito para no cerrar comida criolla favorita pero que le damos a pasta y bayonesa de los buenos pocos esperamos louis con el favor de ellos se los pido a mi virgen del valle claro que nos encontremos en venezuela y podamos hacer esta conversa a lo mejor no con cámaras pero que nos extendamos a comer pasta con carácter bayonesa y habla bastante huevona si hay si hay de que hablar con el favor de dios y bueno tenemos que despedirnos esto fue el show más prestigioso de toda latinoamérica y el mundo llamado ni tan criollo paixado muchas gracias a la gente de sazón guayanés y máster eventos por prestarnos las instalaciones y el artista muchísimas gracias luís muchísimas gracias déjalo 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 no hablamos el chimo no ahorita se me olvide tú sabes que cuando pegó la vaina esa del del cobre la vaina muy arrecha mire eso mato gente mato rico mato pobre con plata sin plata su cabo con medio mundo y esa vaina ya en el pueblo mío pegó esa vaina eso pegó que el que le daba esa vaina llegaba un combo y se lo llevaba con tu familia a los 40 ya se llaman familias bueno y había una que llamamos un centinela en el pueblo mío en sarare cerca de la mía le hicieron un centinelo donde llevaban a gente me pegó esa vaina y yo le digo a la mujer coño yo iba a tener que entregarme pero recorrer la ropa entregarme y me entregué aquí estamos compañeros entregarme bueno pase por aquí señor luís habíamos 70 en el galpón donde los tenía todos los días se murian 10 se murian 10 se murian 5 se murian 8 a la final que amo era 7 después de que quería irme quedaban 56 conmigo que llegué a agarrar la mp de la vaina del suelo y vaina no yo me voy para acá recogí la vaina entonces no se puede decir que yo me gobierno solo le dije yo a la gente ahí en el hospital le dije al otro sentido pesa pero para casi la mujer me dijo por qué te viniste loco que no sé que no chica vamos a beber guarapo aquí hacerme guarapo de malojillo de canela de limón de lo que hay entonces la mujer me da guarapo yo digo mi amor vete para vete para tu mamá entonces me dijo no no si tú te mueres yo me muero en 200 dólares y le dije mucho que tengo una finca no vas a soltar esa vaca le digo yo entonces el hombre la soltó ese día la vaca se fue pero mañana vamos a decir amarramos en la mañana cuando me voy ahí me dice el amor sebastián está temblando de fiebre ahora de ellos y lo contamine y lo contamine digo yo me estamos dando a ir a hacer un examen rápido acá este chimo que el otro de comer chimo ya no es esta sino una negrita con un bravito llegó yo no voy llevo la vaina para laboratorio y me voy para la fin cama a ver si consigamos la vaca si como las 12 las hallamos las 12 la una y cuando me repicó el teléfono dejó un exámenes y la chama que de los exámenes a más buena que el coño yo estaba toda revolcada traemos un pase para la casa a bañarme a cambiarme para buscar los exámenes pero yo había perdido el olfato y el sabor la vaina eso no nos vamos a la mujer que está tan peorra no le vuelí más nunca un peor entre bueno coño compañero cuando llegó a la casa que la mujer mía tiene la mañana cuando yo llego así abro un peine y si tengo que tenemos una casa que voy a abrir el peine y yo siempre me gana por las orejas y me besa cuando se vino aquí me dijo en algo a la vida tenía la boca mierda otro teléfono en serio no tenía nunca más también dice así ahora no es demasiado también me voy para atrás de la que me está bien de la que yo tengo pelo por la cajeta y revisa de la cajeta de chimón el laboratorio me llena que tenía para la fiesta para que está a poco ni tan llaneros